Más de 60 mil personas fueron las que asistieron a la Feria de Atlixco 2023 durante los nueve días que tuvo de duración, en donde pudieron disfrutar de artistas, comida típica y juegos mecánicos. Así lo dio a conocer Marco Antonio Méndez, director de turismo. Bueno, pues estamos muy contentos. El día de ayer culminó lo que es la feria. Vimos que la gente reaccionó muy bien, se fue contenta, se fue a gusto. Fue un evento que le gustó muchísimo a la ciudadanía. Y pues a nombre de la presidenta le damos las gracias también a todos los que participaron e hicieron posible esta feria. Se logró el objetivo, estamos hablando de que el número de personas fueron aproximadamente unas 65 mil 200 personas que asistieron en estos nueve días de feria. Y pues esto es un beneficio para todo el pueblo mágico de Atlixco. El funcionario comentó que la sugerencia de la gente fue que se ampliara el espacio del centro de convenciones, para que puedan entrar más personas y así alcancen la venta de boletos. Tal vez ampliar lo que es el centro de convenciones, ya que pues como vimos se agotaron en varios eventos lo que fueron los boletos. Tal vez se podría checar la forma en que se haga un poco más grande el centro de convenciones para que nos quepa más personas. Mencionó que la feria tuvo más respuesta en este mes de julio, en comparación del mes de septiembre en donde se realizaba cada año la feria. Esto ya depende de lo que es la presidenta, lo vamos a valorar, lo vamos a examinar y posteriormente ya les tendremos una respuesta. Bueno, si comparamos del año pasado a esta, es lo que estábamos platicando, vemos mejor, con mejores ojos esta. Yo creo que fue más gente, llegaron más turistas, los niños estaban de vacaciones, se venían desde temprano a los juegos. Fue algo muy, muy bueno. Bueno, principalmente de la Ciudad de México, la tenemos aquí cerquita, fueron muchos los que llegaron de la Ciudad de México y pues ya también de Hidalgo, de aquí de los lados. Reporto para el CTV Puebla, Brenda Jiménez.